Locamente ignorado Desde que te he conocido Locamente ignorado Desde que te he conocido Siento sueños Sueños que vienes a mí Vuelve pronto Vuelve palomita mía No me importa lo que diría No me importa lo que diría Acabado de tu casa Eres el que puedes ver Siento sueños Sueños que vienes a mí Vuelve pronto Vuelve palomita mía No me importa lo que diría Algo de tu casa Enamorado desde que te conocí, locamente enamorado desde que te conocí, siento un sueño, un sueño que vives a mí, vuelve pronto, vuelve palomita mía. 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 Vuelve palomita mía.